¿De qué me estoy riendo? ¡Ya cállense, chotos! Les voy a contar cómo hace algunos años aquí yo era el Todas Mías. Pues esta también es tuya. Tu hermana en una patrulla. Les voy a confiar mi clave del éxito. Mi técnica para ligar. Yo nunca necesité a una. Tú siempre necesitas una. Simón, Simón, tu gamborimbo me está hablando. Oye, no me digas que eres un gamborimbo. ¡Cállense, vaquí, pollito! Dije que les iba a contar mi técnica. No la necesito. A mí siempre me atosigaban las chicas. ¡Cintu! Hola. Hola. Mi técnica era la de cinturita y soplidito. Cinturita y soplidito. Marca registrada Simón Gutiérrez, 1997. ¡Pongan atención, chotos! Fue en este mismo bar donde... Ya llegó su padre. Y yo, don Simón. ¿Qué pasó, patrón? ¡Ey, ey, ey! No puedes pasar, chamaco. ¡Vámonos! ¡Ay, me encanta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ay, ey, güey! ¡Ejo! ¿Me das tu teléfono, güey? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, qué tan estúpido! Ya me había ligado a todas las chicas. Solo me faltaba conquistar a una. La más guapa. La más interesante. La más chavocha. ¡Helga! La nueva mesera teutona del lugar. Y si era muy teutona porque tenía un acento alemán. Así que le apliqué la técnica de la cinturita y soplidito. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, pero qué efectiva técnica la de cinturita y soplidito! Ya se me está escurriendo el strutten. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Gersimón! ¡Puedo seguirte besando! ¡Pero no estás muy ocupado! ¡No importa! ¡Ahorita renuncio y regreso para seguirte besando tu teléfono y yo! ¡Oh! ¡Wait, wait! ¿Solo la tomaste desde la cintura? Y le sopló en la orejita. ¿Así de fácil? Yo cuando conocí a mi Betty, la tomé de la mano. Suavemente. De sorpresa. Y me soltó un derechazo que todavía me truena la quicada a veces. Y también te truena la reversa. Prosigo. La de la cinturita y soplidito es una técnica que solo algunos lobos de mar podemos aplicar exitosamente. ¡Oh! ¡Me aguantas tantito! Voy a renunciar y regreso. Sí, pero si cuando regreses me ves besando otra, te formas en la cola. ¿Tengo que hacer cola? ¿Eh? No, tú solo fórmate en la fila. Ahí fue que vi a Diana por primera vez. Pobrecita. No dejaba de verme. Se veía sedienta de mis besos. ¡Oh! ¡Gran seductor de este bar! ¿Qué tendría yo que hacer para aspirar un beso tuyo? Si lo que quieres es aspirar, pues toma la aspiradora y dale a la alfombra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piquetito, don Río! Desde que la conocí, la enloquecí. ¡Ay! ¿Podrías aplicar exitosamente tu técnica de cinturita y soplidito? ¡Ándale, di que sí, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, me volteo así! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué narizón! ¡Me desmayo! ¡Ay, revivo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, ya bájale, güey! ¡Sáquese! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ahora tendría que formarme! Me dio tanta lástima la pobre Diana que al final le hice el favor de andar con ella. ¡Bájale, papá! ¡Cómo ven, chotos! Fue así como mi noble corazón rescató a Diana del abismo de la soledad. ¡Ay, por favor! Seguro hay algo en tu relato que no nos estás contando. Es cierto. Cuenta la leyenda que desde ese día Helga vaga por el mundo con el estrude al derretido. Desde ese día traigo a Diana cacheteando las banquetas. Ey, uncle, no entendí esa frase de banqueteando las chaquetas. ¿Qué es eso? Yo siempre he traído cacheteando las banquetas a Simón. ¿Qué es eso de banqueteando las chaquetas? Tú siempre entiendes todo al revés, Nicolás. ¡Nicotia! No, no, a mí no me corrijas que yo te pañaleaba a los cambiantes. Te cambiaba a los pañales. Diana, síguenos contando porque a mí me encantan las historias de amor. Y con cacahuatitos, papita refresquito, más. Todas en la prepa batíamos re feo a Simón. Hasta que un día, justo aquí, aquí en este bar... Los hombres me asediaban todo el tiempo. No había día que me pudiera pasar un momento en paz con mis amigas. ¿Crees en el amor a primera vista o quieres que vuelva a pasar? Chiquitita. Javier, el garrotero me está molestando. ¡Sácate! Ya te dije que te largues. No seas mala onda, Javier. Yo no me llamo Javier. Cuando conocí a Simón, pensé que era un tetazo. Pero conforme pasó el tiempo, lo confirmé. Como nadie lo pelaba, trató de conquistar a Helga, una mesera alemana que trabajaba aquí. ¿Crees en el amor a primera vista o quieres que vuelva a pasar chiquitota? ¡Por tu culpa se me ha chorreado el strudel! Mientras yo, por más que corría a los hombres, siempre regresaban. ¡Ay, ya, por favor! Déjenme en paz. Mi novio no tarda en llegar. Tú no tienes novio. Eres inalcanzable. ¡Mi amor! ¡No, no me pegues, por favor! ¡Qué bueno que llegaste, novio mío! Llevo horas esperándote. Es que, perdón, pero es que hace un momento me dio un trapazo el mesero y Helga me cacha... ¿Me dijiste novio? Sí, porque eres mi novio. Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. Besas diferente. Lo que pasa es que siempre practico con el pepino. Así se llama mi perro. No, no te preocupes. Está disecado. A ver, aprendió a besar con un perro disecado. ¿Y cómo habrá aprendido a...? ¡Ya! A ver, ya, ya. Ya, ya, les conté demasiado. No quisiera hablar del tlacuache. Ey, yo no comprendo bien eso de enterito y sopladito. Cinturita y soplidito, Julián. Les voy a enseñar cómo se hace. César, la vas a hacer de vieja. ¿Tu sueño hecho realidad? Cállate, chechapar. ¡Ay, es... ¡Bingón! ¡Miren cómo me puso! No, 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 wait, wait. A ver, aplícala con una lady de aquí a ver si funciona. ¡Sí funciona! ¡Creen! ¡Ay, pocho de poca fe! ¡Observen y aprendan, infantas! ¡Ájales! Estaban medio piñatas. Bonita, ¿y ahora qué hago? No voy a agarrar nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya valí! Ay, el pan de las hamburguesas como que tenía mucha fibra. Voy al bañito, si no, no me va a caber el postre. Ay, yo te lo acompaño, voy a hacer piso. Vamos. Ay, ¿para qué dicen? Ya me dieron ganas. Yo aquí las espero. ¿Y la cadenita de Carmen? Se volvió a perder. Nadie. Si me agarro de la cintura, me voy a voltear la cabeza de un derecho en un revés. Más porque se ve que está bien chavocha. Moriré como los grandes. Pero, idiotas. ¿Javier? Yo no me llamo Javier. Disculpe, ceñito. Ceñito, tú. Diana. Diana, mi amor. ¿Simón? A ver, les dije que sí funcionaba. ¿Qué haces aquí? Lo que pasa es que no puedo vivir sin ti. Ay, mi vida. ¿Qué? ¿Qué? Me, todavía no le doy el teléfono. Qué dulce, qué tierno. Qué menso eres. Me acaba de llegar la factura de que te fumigaron la cueva. Si estás aquí es porque no tenías dónde hacer tu reunión. Ya le dio el teléfono. Mis amigas y yo nos vamos a reunir aquí cada semana. Así que te voy a pedir, por favor, que me des mi espacio. Please. ¿Y tú? ¿Me vas a dar tu espacio cuando lleguemos a la casa? Sí, mi amor. Eso es un sí. Yo me voy, mi amor. Bueno, yo me voy. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿No vas a invitar a venir? Tiene marido y es el dueño de este bar. No puedo ni regresar a este lugar nunca más. Eh, eh, vámonos, men. Sí, pero por atrás, como te gusta. Ya. Andi, andi, andi. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Gelga? Fíjate tú. Fájate tú. ¡Jijá! ¡Español, Gelga, español! ¡Ey! ¿Cómo ven, chotos? El exterminador nos la pellizcó. ¿O no, ratolomé? Sí, super ratón. Ese fumigado me supo puro queso fundido. ¿Tú cómo te sientes, Mimi? A mí hasta me dieron ganas de seguir fastidiando a los chotos que se reúnen aquí. ¿Y tú cómo te sientes, espirí? Ándale, ándale, arriba, arriba. Yo también quiero seguir robando chotos. Ey, dame de tu chupe. ¡Los ratones! ¡Los ratones! ¡Todavía ratones! ¡Diana, despierta! ¿De qué hablas? ¡Los ratones! ¡Ya los fumigaron! Duérmete, ya deja de estar dando lata. ¡Diana! ¡Los ratones! ¡Los acabo de escuchar! ¡Cállate! ¡Oh, oh, oh!